El puente informa. Escogemos hoy un lugar muy especial de Alcalá de Guadaira, totalmente remodelado, como es el centro de día Luis Velázquez Peña. Aquí estaremos hoy hablándoles de la actualidad municipal de Alcalá de Guadaira. Pasamos a titulares. Alcalá celebra el día del libro con la presentación del libro titulado El Elogio de la Palabra. Recoge textos de premios Nobel y Cervantes. Una marcha en bicicleta desde la Plaza del Duque ponía el punto de partida para la celebración en Alcalá de la Semana Verde que organiza la Universidad Pablo de la Vide. El ayuntamiento ha contado a lo largo de toda esta semana con un stand representativo en la sede de la universidad. La mesa redonda sobre el realismo mágico en Sevilla clausura la exposición de Antonino Parrilla. Han pasado cientos de ciudadanos a lo largo de un mes y medio en esta exposición que ha estado en el Museo de la Ciudad. Estaremos hoy en el Puente Informa con Ismael Guillén, un joven alcalareño, auténtica promesa del tenis. Entre sus metas principales está conseguir que esta disciplina deportiva se extienda a toda la sociedad de Alcalá. Alcalá de Guadaíra ha celebrado el día 23 de abril el Día Internacional del Libro. Sin duda que podemos decir que este año Alcalá de Guadaíra ha sido una referencia en la celebración de este día porque se ha presentado un libro singular, inédito, que incita sobre todo a la lectura y al descubrimiento. Le hablamos del libro titulado El Elogio de la Palabra, en el que han participado premios nobeles, premios también cervantes, escritores, investigadores, gente de alta capacidad y nada más y nada menos que ha sido editado a iniciativa del Instituto Alvero, de aquí de nuestra localidad. El Elogio de la Palabra es un trabajo que ha sido editado por el Instituto Alvero con la colaboración del Ayuntamiento y la Fundación José Manuel Lara. De ahí la presencia del delegado de Educación José Manuel Campos y la directora de la Fundación Lara, Ana Gavín, quienes resaltaron la importancia de esta iniciativa. En el libro se ha estado trabajando durante más de dos años buscando la participación de importantes firmas en el panorama nacional e internacional del mundo de las letras, la ciencia, la universidad, la política, la filosofía y la cultura. Los primeros en responder a esta llamada fueron Antonio Gala y Forges, siguiéndoles autores como Antonio Muñoz Molina, José Saramago, Álvaro Pombo, Tom Charpe, Kent Follett o Noam Chonsky, hasta culminar una larga lista de grandes pensadores. Así, procedentes de 43 países en 24 idiomas, con la participación de 22 universidades, 143 escritores, 27 científicos y nada más y nada menos que 11 premios Nobel y 11 príncipes de Asturias. En definitiva, profesores, alumnos, músicos, políticos, ilustradores. Según lo explicaba en la presentación de este libro el director del Instituto Alvero y promotor de esta idea, Javier Hermida. Y es que el objetivo de esta publicación, de la que se editan 4.000 ejemplares en la primera tirada, siendo repartidos entre los alumnos, colegios y demás instituto, no es otro que incentivar a la lectura y hacer partícipes a los alumnos de la cultura con mayúsculas. Yo creo que lo importante es que un instituto ha conseguido aunar voluntades para fomentar la lectura, que yo creo que es lo importante. Y por supuesto, en un pueblo como Alcalá de Guadaira, con una población importante, que estemos hoy aquí para celebrar la lectura y con la gente joven, que yo creo que es donde tenemos que verdaderamente apostar. Pues yo creo que es el mejor día del libro que podemos celebrar en Alcalá en muchos años. Es decir, poder haber reunido el día 23 de abril, el día del libro, poder reunir este libro, tener aquí la Fundación Lara y tener estos dos magníficos escritores aquí en Alcalá, pues yo creo que es un regalo que hemos tenido realmente, que nunca podremos celebrar un mejor día del libro que como hoy. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, a través de la delegación Agenda Local 21, ha participado este año en la Semana Verde de la Universidad Pablo de la Vida, que se viene celebrando de forma ya habitual. Y lo ha hecho con dos actividades. Por un lado, con un stand expuesto en la propia universidad, para dar a conocer los programas de desarrollo turístico y medioambiental. Y por otro lado, con una marcha en bicicleta, 11 kilómetros, hacia la Universidad Pablo de la Vida por la Vía Verde. Esa marcha ha sido protagonizada por unos 50 alumnos del centro de formación Jardinillos. La salida la realizaban desde la Plaza del Duque, en pleno centro de Alcalá, lugar desde donde accedían al servicio de bicicletas que el Ayuntamiento ha dispuesto en varios puntos de Alcalá. Juntamente con sus profesores y acompañados por algunos técnicos municipales de la Delegación de Medio Ambiente, hicieron la ruta que ha finalizado en la Plaza de América de la Universidad Pablo de la Vida. La promoción de los diferentes programas de medioambiente y turismo que se desarrollan desde el consistorio quedaron expuestos en un stand en las instalaciones de la universidad, mostrando las actuaciones en las riberas del Guadaira, también los programas de la Mancomunidad de los Alcores y Ecoembes, o el nuevo edificio de turismo sostenible. La Semana Verde de la Universidad Pablo de la Vida viene siendo organizada cada año por la Línea de Actuación de Salud Integral y Medio Ambiente del Vicerrectorado de Participación Social. Cuenta con el patrocinio de la Consejería de Medio Ambiente y con la colaboración de diferentes empresas municipales de Sevilla, así como de diferentes ayuntamientos, entre ellos el de Alcalá de Guadaira.